Vamos con algo diferente, con un briconsejo, algo que os puede servir si es que todavía tenéis activa por vuestra casa la Playstation 3. Y es que no mucha gente sabe este trucazo para limpiar la PS3 en pocos segundos. Esta consola viene con una función de autolimpieza integrada para limpiarla desde dentro con los ventiladores, así que no tendrás ni que abrir la cubierta, todo un trucazo. Es algo tan simple como desenchufarla por completo y quitarle el cable de red, para posteriormente presionar el botón de expulsar discos. Ahora sin quitar el dedo, vuelve a conectar el cable de corriente y enciéndela. Si lo has hecho bien, empezarás a escuchar como los ventiladores empiezan a sonar como un avión a reacción y así expulsan todo el polvo acumulado dentro. Si teníais problemas de recalentamiento con esta consola, hacedlo, quizás os solucione la vida.